La importación va a ser una de las posibilidades de trabajo que vamos a tener en el enlace entre Pestasop y GESLAN RP. Voy a abrir aquí el programa de enlace, lo tenemos aquí ya minimizado en segundo plano como siempre cuando iniciemos en Windows. Entonces, si voy aquí en Pestasop, aquí tengo la asociación de elementos. Si pincho aquí, acordaos siempre que para esto tendrá que estar el servicio iniciado, si yo aquí lo tengo parado, entonces me aparecerían sombreados estos tres menús de trabajo. Pues si yo voy aquí, si despliego tipo elemento, ya tengo una pista de todos los elementos que voy a poder asociar en GESLAN RP y Pestasop. Al final, ¿qué hacemos con este menú de asociación? Pues decirle, por ejemplo, en el caso primero que tenemos aquí de productos, decirle el código, la ID que tienen en el Pestasop, con qué código de artículo se corresponden en el RP. Vale, entonces así, si hacemos una venta de ese producto en la tienda online, el programa cuando importemos ese pedido y el albarán que va a generar, entonces ya descontará del stock del artículo correcto. Entonces, asociamos el código del artículo en el Pestasop con el de GESLAN RP. Normalmente vamos a utilizar esta función cuando tengamos ya creados datos, por un lado en la tienda online y por otro en el GESLAN RP. Entonces, no se corresponden esos códigos porque ni los hemos importado ni los hemos exportado. Entonces, lo que hacemos es asociarlo. Sí que va a haber dos datos que siempre vamos a tener que asociar obligatoriamente. Tened siempre presente esto, que son el IVA y las categorías. Son justo los dos últimos que nos aparecen aquí. No vamos a poder, fijaros, yo ahora si salgo aquí y voy a exportar, por ejemplo. Fijaros como aquí no aparece la posibilidad de exportar tipos de IVA a Prestasop desde GESLAN RP. Ni tampoco lo voy a tener a la hora de importar. Ni tampoco voy a poder exportar las subfamilias a Prestasop. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues asociamos esos dos camp, esos dos tablas, tenemos que asociarlas. Tenemos que ir aquí a este menú y los IVAs, por ejemplo, pues vendremos aquí. Aquí tenemos, nos aparecen los códigos de IVA de GESLAN RP. Pues el código 4 de IVA se corresponde con el 4% de IVA. Tenéis aquí estas dos columnas. El 10% de IVA, el tipo reducido. Código de IVA 10 en GESLAN RP, que se corresponde con el 10% de IVA. Y el código 21, pues con el IVA, con el IVA el 21. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues decirle con qué ID que tenemos aquí. Esta es la ID de Prestasop, se corresponde. ¿Cómo hago esta asociación? Fijaros que aquí yo ya los tengo asociados, pero si no os apareciera aquí ningún dato, ni el 1, ni el 2, ni el 3. Pinchamos aquí en el campo, volvemos a pinchar y nos aparecen aquí estos tres puntos. Pues aquí despliego. Lo que hago aquí es cargar datos y el programa conecta el enlace. Nuestro programa de enlace ya está conectando con Prestasop. Y aquí me está poniendo los códigos de IVA que tengo en Prestasop. Pues por ejemplo, en este caso el 4%, pues será este tipo. El 10%, hago lo mismo. Vengo aquí, hago clic, otra vez clic y ya me aparecen los tres puntos. Entonces aquí le digo que el 10%, pues es este, el tipo 2. Así asocio código de IVA del 10% que tenemos en Prestasop con el código de IVA del 10% que tenemos en GESLAN RP. Entonces cuando hagamos una venta de un artículo que tenga ese tipo de IVA en la tienda online, pues ya sabe en el RP, también ya sabe qué tipo de IVA tiene que aplicarle. Va a hacer la correspondencia de este código 3 en Prestasop con el código 4 de GESLAN RP. Y así iríamos haciendo con todos el 21%. Haríamos lo mismo, que es este de aquí, el 1, y ya quedaría listo. Otra tabla que tenemos que asociar necesariamente son las categorías. Vale, si tengo aquí las categorías, bueno ahora me dice si quiero guardar el cambio, entonces aquí también voy a asociar categorías. Entonces, busco aquí por ejemplo, pues fijaros, aquí tengo asociados los pendrive, por ejemplo. Estos son, fijaros, subfamilias. Lo que llamamos categorías en el Prestasop, en nuestro GESLAN RP van a ser las subfamilias. Es el equivalente de esas dos tablas. Vale, categorías y subfamilias. Entonces yo ahora, si vengo aquí, despliego aquí, cargo datos, elijo aquí. Pues por ejemplo, aquí acabo de seleccionar la familia ratones, pues aquí en este caso, en el Prestasop, tiene el código 10. La categoría 10 del Prestasop la estoy asociando con la subfamilia ratones, perdón, aquí. Vale, le queda asociada. Este, por ejemplo, que tiene este código de cuatro letras en GESLAN RP, esta subfamilia, la asociamos, hacemos lo mismo que antes, damos ahí doble clic hasta que nos salen esos tres puntos. Pues esta, por ejemplo, la asociamos aquí. Entonces, cuando en Prestasop vendamos un artículo, pues sabe de qué subfamilia va a ser ese artículo. O bien, cuando exportemos desde GESLAN RP un artículo nuevo que pertenece a una subfamilia, pues entonces ya lo va a incluir en esa categoría. Fijaos que es importante que hagáis esta asociación, porque todos los artículos en el Prestasop tienen que estar vinculados a una categoría para que el cliente pueda seleccionar. Pues por el tipo de artículo que sea, tiene que estar con mínimo asociado a una categoría. Pues así haríamos la asociación. También tenemos aquí la asociación de marcas. Aquí nos aparecerían las marcas que tenemos en nuestro GESLAN RP. Lo mismo, es un campo que acaba de aparecer, que se creó hace poquito. En las últimas versiones de GESLAN RP ya tenemos la posibilidad de gestionar marcas. Entonces aquí haríamos lo mismo. También asociaríamos los distintos códigos de marca que tengo aquí. Aquí, por ejemplo, HP, pues lo asociaría aquí, cargaría datos y lo mismo, pues se corresponde con este código 3. Sería la manera de asociar todos estos campos. Iríamos haciendo así. Fijaros aquí también otra cosa. Voy a guardarlo. Aquí fijaros cómo en la exportación tampoco tengo las marcas. Entonces, si queremos trabajar con marcas en GESLAN RP y en PrestaShop, también tendremos que asociarlas. Es un campo nuevo que se une a esos dos que teníamos antes de IVA y categorías que debemos asociar, que debemos tenerlas creadas en el RP, que debemos tenerlas creadas en nuestra tienda online y asociarlas. Después, el resto de los datos, pues sí que se pueden exportar o importar, pues, por ejemplo, una propiedad. Dentro de una subfamilia tengo tallas y colores, pues yo voy a poder exportarlas. Ya no tengo que hacer, como en este caso, la asociación de códigos en la tienda online y de códigos en el RP. Pues esto sería cómo funcionaría el menú de asociación en este enlace, en este módulo de enlace entre PrestaShop y GESLAN RP. Gracias.